¡Cumbia! 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 Llegando está el carnaval, quebraqueña Micholita Llegando está el carnaval, quebraqueña Micholita Fiesta de la quebrada, fumaguaqueña para cantar El que estarán vuelto con carnavalito para bailar Quebra de Dios, fumaguaqueñito Quebra de Dios, fumaguaqueñito Fiesta de la quebrada, fumaguaqueña para cantar El que estarán vuelto con carnavalito para bailar ¡Cumbia! Desde el estudio, 12-18, haciendo la cumbia ¡Cumbia! 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 Llegando está el carnaval, quebraqueña Micholita Llegando hasta el carnaval, quebraqueña mi chorita Fiesta de la quebrada, humaguaqueña para cantar El quicharango, el topo, carnavalito para bailar Quebradeño, humaguaqueñito Quebradeño, humaguaqueñito Fiesta de la quebrada, humaguaqueña para cantar El quicharango, el topo, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, humaguaqueña para bailar